Específicamente hoy estamos realizando la actividad de reforestación acá en lo que es el caserío, el terrero del mismo municipio, ¿verdad? Gracias al apoyo de Fundebase que nos ha fortalecido en ese tema, ¿verdad? Que nos ha proporcionado plantas forestales como lo que es pino o carpa, ¿verdad? Para llevar a cabo esta actividad, ya que el día de hoy estamos haciendo esta actividad con plantación de 4.000 árboles aproximadamente en 2 hectáreas que hoy se van a reforestar en esta área ya que requiere de plantación y con ello estamos contribuyendo al medio ambiente, ¿verdad? En sí lo que pretendemos es recuperar estas áreas a través de campañas de reforestación con especies nativas. Un ejemplo claro, tenemos tres viveros en diferentes municipios, uno en Jalapa, otro en Casillas Santa Rosa, otro en Quesada Jutiapa. Por ejemplo, en Casillas Santa Rosa hemos reforestado este año aproximadamente 10 hectáreas. Con esto, pues, hemos recuperado cierto porcentaje. Nos falta, pero creemos que estamos en el rumbo correcto, integrando a más personas en estos procesos. Y entonces queremos seguir adelante, ¿verdad? Como uno encargado de la comunidad, queremos seguir adelante, trabajando y seguir, como dijo, animando compañeras. Yo quiero ver el adelanto en mi comunidad, ¿verdad? Y le digo a muchas compañeras, vamos. Pero a veces me dicen, ah, yo no tengo tiempo, porque yo tengo 18 en mi grupo aquí también con Fundebaz. Y otras que estoy invitando para seguir adelante trabajando, no solo ella, ¿verdad? Y a veces, no todas tienen tiempo, pero aquí andamos unas.